IA, 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 3, 2, 1, aria, pía IA, 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 3, 2, 1, aria, pía Despertar en un mundo de diversión Muchos amigos nuevos llenan mi corazón Siento que empieza la acción, un mundo de fantasía Ven conmigo y únete a la diversión Exploraremos juntos nuestra imaginación Cantemos con ilusión, bailemos con energía La fiesta está por empezar y todos juntos vamos a cantar 3, 2, 1, María Pía, IA, 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 soy María Pía 3, 2, 1, María Pía, IA, 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 tu nueva amiga 3, 2, 1, María Pía, IA, 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 soy María Pía 3, 2, 1, María Pía, IA, 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 tu nueva amiga 3, 2, 1, la fiesta ya comenzó IA, 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 3, 2, 1, María Pía IA, 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 3, 2, 1, María Pía Ven solo a reír y nunca a llorar Nuestros increíbles juegos te animarán Aquí la felicidad es lo que nunca termina Nunca termina La fiesta está por empezar y todos juntos vamos a cantar 3, 2, 1, María Pía, IA, 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 soy María Pía 3, 2, 1, María Pía, IA, 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 tu nueva amiga 3, 2, 1, María Pía, IA, 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 soy María Pía 3, 2, 1, María Pía, IA, 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 tu nueva amiga 3, 2, 1, la fiesta ya comenzó ¡Qué bonito día! Hoy me siento bien ¡Qué bonito día! Hoy me siento bien Hoy me siento bien Toda la energía se me sube por los pies Abre bien los ojos Abre bien los ojos Mira a todos lados Bellas mariposas La luna y las estrellas Escucha atentamente Afina tus oídos El canto de las aves El murmullo de los ríos La la, 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 la ¡Qué bonito día! Hoy me siento bien Toda la energía se me sube por los pies La, 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 la ¡Qué bonito día! La, 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 la Hoy me siento bien La, 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 la ¡Qué bonito día! La, 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 la Hoy me siento bien ¡Gracias, chicos! Bienvenidos a un programa Estoy feliz de estar con cada uno de ustedes, de verdad Son las nueve de la mañana y, por supuesto, comienza la diversión el día de hoy Tenemos de todo Y festejamos el Día de Mamá. Pero ustedes, no se pueden desconectar de la diversión hasta las 12 del día. Pero vean, vean que hemos preparado para todos ustedes. Un beso, buenos días. Vamos a verlo. Hoy en el programa nos visita el elenco de la obra teatral La Sirenita. Y sorprenderás a tu mamá con una bella tarjeta que nos enseñará arte. Seguimos con la fiebre de Miley Cyrus. Tenemos una nota de lo que fue su llegada y el concierto. Estuvimos en el estreno de la película Thor. Una divertida nota de María Pía en clases de parapente. En el programa tendremos la visita del grupo Ádamo. Esto y mucho más en 3, 2, 1, María Pía. Como ven chicos, tenemos un programón el día de hoy. Realmente la vamos a pasar espectacular. Vamos a jugar. Hola María Pía. Hola Roby, ven para acá. Oye, se pasó y ni siquiera me da un besito. Que buenos días, yo que tanto quiero a Roby. Hola María Pía. Miki, ¿y qué tú estás acá? ¿Sabes qué? Todos estamos locos. ¿Estás lista ya? Sí, estoy lista en realidad, pero... Oye, pero no por... Kevin, nadie me puede saludar. ¿No hay que dar un besito? Buenos días. ¿Saben qué pasa chicos? Es que estamos como locos realmente. Estamos organizando todo porque hoy día tenemos aquí en 3, 2, 1, María Pía el gran festival por el día de mamá. Y eso incluye ¿qué cosa? ¿Saben qué cosa? Una obra de teatro en vivo. Aquí yo interpretaré un lindo personaje. María Pía, ¿ya estás lista? Apúrate por favor, apúrate. Ay, Miki, ya voy. Digo, señor director, es que él es el director de la obra. Así que me voy a interpretar mi personaje. Y la obra comienza así. Señoras y señores, niños y niñas, choches y chochas. Esto es Mamita, Mamita, ¿cómo te pareces a la caperucita? Sí, producido y escrito por Miki. Aplausos para mí, por favor. Gracias. Y también para María Pía, bueno, para María Pía. Gracias, gracias, señor director. Y para todos los demás, y para todos los demás. Y para... Todo está muy bien, pero ¿podemos comenzar? Ay, ay, ya, comenzamos. A ver, gama, acción. Ay, 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 estaba triste y sola por el bosque encantado y de pronto tuve mucho miedo. Ay, qué miedo, qué miedo tengo. Qué miedo tengo. María Pía, María Pía, no tengas miedo. Es de mentirita, Domás, soy Roby, mira. Ya sé que eres tú. Corte, 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 corte. Y también tengo mi colita. En realidad yo te estaba avisando para que tú entraras. Te tocaba entrar, ese es tu pie. Ay, me tocaba entrar. Claro, te toca entrar. Ay, 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 qué tonto. Así como ensayamos, ya. Ahora sí, de nuevo, ya. Discúlpenlo, es nuevo. Ay, 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 a ver. A ver, a ver. Señoras y señores, niños y niñas, choches y chochas, qué buena. Ay, esto es, mamita, mamita, ¿cómo te pareces a la caperucita? Producida por mí. Ya, ya dijiste eso, ya, ya dijiste. No, pero tengo que decir por qué. No, ya sé. Aplauso para mí de nuevo. Ay, Dios mío. Ahora sí, cámara, acción. Ay, 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 bueno. Ay, estaba yo triste y sola por el bosque encantado. Y qué miedo que tuve. Tuve mucho miedo a un lobo que podía aparecer. Ahí me toca, ¿no? Lobo, lobo, lobito. Oh, yo soy el lomo feroz. Y he venido a... Y, y, ya me olvidé qué cosa tenía que decir. ¡Corte! ¡Corte, corte! ¿Qué tenía que decir ahí? Mírame, tú tenías que decir ahí. He venido para ver qué cosa es lo que traes en tu canasta. ¡Eso es lo que tenías que decir, brother! Ah, ya, 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 ya. ¿Ok? Ya, vamos, vamos. Quiero ver qué cosa es lo que tienes en tu canasta. ¿Ok, brother? Ya, ya. Eso es lo que tienes que decir. He venido para ver qué tienes en tu canasta, brother. Claro. Digo, amigo. ¡Uy! Corten de nuevo, corten. Cuando digo, brother, me estoy refiriendo a ti. ¿A María Pía? ¡No, a ti! ¡Claro! Bueno, ya, 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 ya. Ya. Bueno, yo tengo aquí este lobo feroz en mi canastita una... Una. Y... Y... ¡Ay, ya me olvidé! Es que usted me desconcentra. Pero, ¿cómo te vas a olvidar, pues, María Pía? Si es tan fácil que es lo que tienes que decir. Mira, tú tienes que decir que en tu canasta tienes un pastel hecho para tu abuelita. Así tengo que decir. ¡No, bien, eso entra, Arti! ¡Y aquí estoy! Oye, que... ¡Perdón! ¡Ay! ¿Para qué me asustas? ¡Oye, mira lo que me has hecho! Oye, ¿qué están haciendo ustedes dos, ah? ¡Ay, es mi ropa! ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Miren cómo ha acabado todo! Ay, no, chicos, eso es un desastre. Tenemos que ensayar más. ¿Saben qué? Vamos a la pausa comercial y regresamos con mucho más para practicar más esta obra de teatro. No puede ser. No se desconecten porque vamos a ver en qué acaba todo esto. Mira, tú entras cuando yo te digo. ¡Yo entras cuando yo te digo! ¡Hola! Soy Robiceta Once. Y yo soy Miki. ¿Qué estamos viendo? ¡Tres, dos, uno! ¡Marcapía! 3, 2, 1, María Pía Ia, 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 soy María Pía 3, 2, 1, María Pía